¡MÚSICA! Hola, bienvenidos a la sintonía del deporte en TL7. Comenzamos Deportes con R en esta edición de martes. Hoy queremos dedicar el programa al fútbol comarcal. Vamos a hacer un amplio repaso a la primera regional, cómo se pone la liga con ese actual líder del grupo, el Portuarios. Y también vamos a hablar de la segunda regional con una nueva jornada del campeonato y además con victorias importantes para los nuestros. Pero este fin de semana, nuestro equipo Deportes con R, nuestras cámaras, hemos estado en el Foriopis del Grau de Gandía, presenciando el derbi de la ciudad, el que protagonizaba la Unión Deportiva Portuarios, que finalmente venció 3-1 contra el Gandía Mater. Quizá, y siendo neutrales, y siendo ahora mismo en la parte poniéndonos en la piel de Octavio Muñoz y en las filas del Gandía, puede que sea un resultado muy engañoso, porque hay que destacar que el Gandía Mater, bueno, pues plantó cara en todo momento al Portuarios. Es más, comenzó adelantándose en el partido, precisamente fue Tarrasó, quien se encargaría de abrir la lata al partido en los primeros compases del encuentro. En el minuto 2 de las primeras jugadas, el Gandía Mater, bueno, pues se adelantaba en el marcador y en todo momento, bueno, pues realizó un buen trabajo en defensa, con mucha llegada, plantándole cara a la Unión Deportiva Portuarios, aunque luego aparecería Koki en el minuto 21 para recortar distancias en el marcador y para poner el partido en tablas. Ya en el minuto 30, poco más o menos, el Portuarios, que empezó a estirar líneas, estuvo ya presionando en todo momento y achuchando al amateur del Gandía, Kiko, en una gran jugada, bueno, pues se encargó de poner el 2-1 y así ya hasta el descanso, con ese marcador. Ya en el segundo tiempo, sobre el minuto 21 de la segunda parte, Miki se encargaría de sentenciar el partido con ese definitivo 3-1, una victoria muy importante para la Unión Deportiva Portuarios, que recordemos, actualmente sigue el equipo líder en solitario, con 43 puntos y ahí están las números, la verdad es que son espectaculares, las cifras del equipo entrenado por Paco Orquín, con quien hemos tenido el gusto de poder hablar esta misma mañana. 14 victorias, un empate y solo una derrota. Suma, por tanto, con esta victoria, 43 puntos en la clasificación y, ojo, porque, bueno, ahora mismo ya le saca 10 puntos a la Universidad de Alicante, que en estos momentos sería segundo en la tabla con 33 puntos. Además de la victoria del Portuarios, también recuerdo que este fin de semana otro de los rivales directos, como es el Seraco, ha perdido este fin de semana 0-1 en casa contra el Calpe, la verdad es que estaba muy afectado Vicente Sánchez, ¿no? Después de lo que sucedió el pasado fin de semana y en Seraco, más la derrota de esta semana, bueno, pues le aleja un poquito, ¿no?, de ese primer puesto al equipo de Vicente Sánchez, aunque sigue a dos puntos del segundo puesto, que es la Universidad de Alicante, y que este fin de semana, bueno, pues se perdió 2-3 contra el equipo que tenía también el filial alicantino, en este caso el rival directo de la zona de Alicante. Por lo demás, del fin de semana en primera regional, cabe destacar la victoria importante de la U de Oliva, que también regresó a la senda de las victorias. El equipo entrenado por Pachera venció 4-1 contra el filial del Cullera y por lo demás, bueno, en el derbi Atleti-Lavay, Rafael Cofer, el equipo de Nacho Soler se llevaba la victoria tras imponerse por 0-2 y por lo demás, bueno, pues hay que decir que el Rafael Cofer, ahora mismo está quinto en la tabla con 29 puntos, la Unión Deportiva de Oliva sigue la mitad de la tabla, es decimoprimero con 20 puntos, el Atleti-Lavay se mantiene con 18 puntos y sigue como colista el Gandía Mater, que cierra la clasificación y que no levanta cabeza el equipo de Octavio Muñoz, pero repetimos, dio una muy buena imagen como estábamos viendo en las imágenes en Deportes con R. En la próxima jornada rápidamente, Gandía Mater, Sporting Benissa, el Oliva juega en Alicante, el Atleti-Lavay visita al Altea, tenemos derbi entre Rafael Cofer y Seraco y el Portuarios de Pacorquín visitará al conjunto del Calpe. Bueno, y esto en la primera regional, vamos ahora a la segunda regional, vamos a hacer un repaso de cómo fue el fin de semana deportivo, victoria destacamos del Real de Gandía, que ganó otra vez esta semana, después del reparto de puntos contra el Base Gandía, bueno, pues esta semana el conjunto realense venció 3-0 contra la Unión Deportiva Tabernes, también me gustaría destacar la victoria del Villalonga 3-0 contra el amateur del Club de Fútbol Base Gandía, el equipo que está entrenado por Damián Castaño y por lo demás, derrota del Laimus 1-0 en su visita en Pedreguer, también destacamos que la Fonda en Carros empataba 1 contra el Miramar y el Almoynes perdió 4-1 en casa del Orba, sin embargo, el Benítez Rodra empataba 3 en casa del Perello. En esta liga, la segunda regional, el líder es el Berger con 41 puntos, segundo es el Villalonga con 38, tercero Real de Gandía con 37 y luego ya, bueno, pues sexto destacamos a la Almoynes, octavo, el Benítez Rodra, noveno, la Unión Deportiva Tabernes, en fin, pero está muy entretenida esta competición, la liga está bastante emocionante y como cada semana aquí en Deportes con R, la vamos a ir siguiendo aquí en nuestros espacios deportivos. Bueno, y a la margen de todo eso, en la agenda pura deportiva, quiero recordaros que también en las instalaciones del Club de Tenis de Gandía, para los amantes del buen tenis, bueno, estamos muy pendientes de ese trofeo de Open Ciudad de Oliva de Tenis que se está celebrando desde este fin de semana y hasta el próximo día 26 de enero con lo mejor del tenis de la comunidad valenciana en categoría tanto masculina como femenina y que por supuesto también lo iremos contando aquí en Deportes con R, porque además tenemos una semana intensa para los runners, tenemos carrera de runners este próximo domingo en la localidad de Vinerredrá, una prueba reina que comenzará a las 11 y media de la mañana, que consta de 9 kilómetros y las inscripciones todavía las podéis realizar hasta mañana miércoles. Mañana volveremos con más deporte y con otras informaciones aquí en Tele7. Hasta mañana. ¡Gracias!